Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Por más difícil que sea prometo no buscarte, dejar de extrañarte, ya no amarte Alegrarme, seguir mi vida, nunca volver a llorarte Este día alguien me dijo que mi camino sigue, me persigue lo bueno y lo malo Pero soy yo el que decide y percibe que de nuevo volveré a ser feliz Volveré a reír, no pienso caer, mucho menos sufrir Me voy a alejar, dejar de hablar, quiero estar, regresar a tocar otro manto Hoy me marcho y de mi vida te tacho, me largo así para emprender un nuevo viaje No ganas tú, no gano yo, esto fue un empate, antes te rogaba Pero eso fue pasado y lo sabes, observaste como por ti derramaba litros de sangre Y te regalo de mi corazón la llave A fin de cuentas esta vez decidí cambiar el herraje Ahora eres punto y aparte Tú, libreto de siempre tan predecible, ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Hoy te digo dios De los dos hoy siempre fuiste la más veloz Toma todo lo que quieras pero de ti ya Que mis lágrimas de mal se vuelvan Así que ahora como siempre no me ingresa atrás A ver si eres feliz Lo he hecho ya y la verdad ya me da igual Tú siempre fuiste la más veloz Resulta que soy yo el lobo feroz Te burlas al partir mi alma en dos Me faltó voz para decirte cuando te quise Que te hartaba, siempre me lo dijiste Abro los ojos y me doy cuenta cuánto fingiste Cada que contaba un chiste te reíste pero mentiste No sabes perdonar si de verdad me amaras Me darías una última oportunidad Pero eso que importa ya Soy valiente y estoy dispuesto a olvidar Superar cualquier adversidad Pensé que estarías conmigo una eternidad Goodbye, que te vaya bien y bien Quiero decirte que toda mi amargura ya la convertí en miel Ojalá todo te lo de él Al carajo la gente Yo siempre te fui fiel Ni en día ni nadie va a poder borrar el sabor de mis labios Hoy no te amo Hoy solo te quiero mi amor Así que corre, 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 corre corazón Hoy te digo adiós Los ojos siempre fuiste el más veloz Y la más atroz Toma todo lo que quieras pero No te quiero ver el más veloz Mis labios no se mueren Si te voy a dar Caminas sin mí Así que corre como siempre No me desentrar A ver si eres feliz Yo ya, y la verdad, y la verdad Camina hacia mí, siempre quisiste decir Ahora eres libre, como una mariposa, sí No pienso derramar una lágrima por ti ¿Me entiendes, baby? Es la N, Nelo, de musical, boy No sé la liga, Nelo y Obis Orlando, mi mano derecha Y el que siempre anda conmigo, Richie, Rocky Doble R, Lego Reduro Deino, la nena del bloque Yo, mi gata Siempre sé aquel que el gusto no cierra Así que, corre, 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 corazón Pero si tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero de ti He's lighting up the mind ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!